Top 6 Ángel Aguilar y Christian Nodal son elegidos entre los 50 más bellos por People en Español. Hola, les comento que Ángel Aguilar es parte de la lista de los 50 más bellos de este 2021 por People en Español. La joven estrella compartió en su perfil de Instagram una foto que formó parte de dicha publicación donde posó luciendo un vestido con corsé rojo y una corona de flores rojas en su cabello, además de los labios rojos que potenciaron su belleza. Ángel Aguilar también compartió un mensaje de agradecimiento hacia People en Español por el reconocimiento que recibió. La intérprete de En Realidad expresó la importancia de la belleza interior. Lo dijo así, Ángel Aguilar agradeció a sus colaboradores y a su hermana por hacer posible cada foto para la cual posó. Estas fueron sus palabras. Gracias, Carlos Latapí, por tu forma de capturar mi esencia con cada foto. Gracias a Nelly Silena por tu visión y a Nelly Dadeanda por tu pincel. Los amo, escribió la hija de Pepe Aguilar. La intérprete de temas como La Llorona y Dime Como Quieres fue incluida por segundo año consecutivo en esta lista de People en Español. Otro representante del género regional mexicano que aparece en esta lista es Cristian Nodal, quien es uno de los cantantes más escuchados de la actualidad. No solo por sus propios temas, también por sus exitosas colaboraciones con artistas de otros géneros. Ángel Aguilar y Cristian Nodal colaboraron en el tema Dime Como Quieres, el cual tiene gran éxito y reconocimiento a nivel internacional. La cantante es una de las jóvenes más famosas del momento, pues desde que comenzó su carrera musical siendo apoyada por su padre Pepe Aguilar, no ha dejado de sorprender con su talento y gran belleza, así como por su buen gusto al vestir. Ángel Aguilar enamora a sus fans en redes sociales con las fotografías y videos que comparte, luciendo los trajes que porta en eventos musicales, así como sus looks casuales en el día a día, demostrando su elegancia y buen gusto. Se dice que Ángel Aguilar heredó su belleza tanto de su reconocida abuela Flor Silvestre como de su mamá Annelis. La joven confesó en una entrevista para People en Español que algunas de sus grandes inspiraciones en la moda son Selena Quintanilla y Frida Kahlo. También comentó su gusto por usar vestidos artesanales no solo por los hermosos diseños, sino para enaltecer la cultura mexicana y ayudar a las comunidades indígenas. Ángel Aguilar actualmente goza del éxito con su tema En Realidad, demostrando el gran momento que vive su carrera musical. Y bien, ¿qué piensas de este nombramiento de Ángel Aguilar y Cristian Nodal como dos de los 50 más bellos? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!